Seguimos con el tema porque una pareja de esposos falleció en el municipio de Baní tras ingerir alcohol adulterado. Marcial Pérez, de 40 años, y Santa María Aibar, de 50 años, fallecieron en el hospital Nuestra Señora de Regla tras llegar a la emergencia del centro con síntomas de intoxicación. La pareja residía en la comunidad rural Arroyo Hondo. Supuestamente habían ingerido varias botellas de alcohol que según familiares y vecinos fue fabricado de forma clandestina en la zona. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, las muertes en el país por consumo de ron adulterado rondan los 50.